Esto que le presento es el cartel o la promoción que está haciendo TV UNAM del documental producido por Amanero Films, de Cuernos al Abismo Films y TV UNAM, que se llama Dosis Personal. Este documental se exhibe esta noche, viernes 15 a las 22 horas en TV UNAM. Por muchos motivos, pienso que sería bueno que usted nos acompañara. Déjeme le cuento. Este documental lleva entre 3 y 5 años. Se produjo con más tiempo, llevó mucho más tiempo, pero hace como 3 años más o menos se empezó a terminar. Dos años ha sido exhibido en festivales y ahora está transmitiéndose a través de la televisión abierta, que es TV UNAM, no olviden, en el DF TV UNAM es televisión abierta. ¿De qué se trata Dosis Personal? Perdóneme, aquí estoy. Dosis Personal es una mirada de Mario Mandujano, extraordinario cineasta, por dentro del tema del consumo de drogas. No se analiza necesariamente todo lo que tiene que ver con el entorno este de los últimos años, aunque no se pasa por alto por ningún motivo. De lo que se trata, el objetivo de Mario Mandujano, el objetivo del equipo que hizo esta Dosis Personal, es verlo por dentro. Es ver en estas entrañas qué es lo que pasa cuando uno abre la puerta de muchas casas en este país. No se puede conseguir mucho que, digamos, en algunos sectores de la población, materialmente se cierran las puertas. Es difícil saber qué pasa con la clase alta de este país en cuanto al consumo de drogas. Hay muchas, y el consumo de alcohol, hay muchas hipótesis, y la más clara es que los dramas son iguales que en cualquier lado. A lo mejor ellos tienen posibilidades de meter a muy buenas clínicas a los hijos o ellos mismos, quienes padecen esta circunstancia, pero en otros casos la vida se convierte verdaderamente en algo casi, yo le diría casi imposible. La idea es ver desde dentro de las casas, con personas, nombres y apellidos, gente de carne y hueso, qué es lo que está pasando con el consumo de drogas, con el consumo del alcohol, y sobre todo ir viendo cada vez más cómo se ha incrementado de manera dramática el consumo de alcohol y drogas cada vez más a más temprana edad. ¿Qué es lo que pasa con este fenómeno? El fenómeno es no mundial, no carente de verlo de manera mundial, pero en el caso mexicano, aquí viene el entorno, las circunstancias de los últimos seis años generaron un conjunto de escenarios que eran en más de algún sentido nuevos. Si bien hace mucho tiempo empieza a ser una constante el consumo de las drogas en temprana edad, el consumo del alcohol en temprana edad, últimamente ha verdaderamente explotado de manera, se ha vuelto exponencial por muchos motivos. A ver, yo le diría, un no relevante es esta estrategia de guerra en donde la droga en muchas ocasiones estaba muy suelta, en donde mucha gente se dedicó a la droga, en donde el país dejó de ofrecer empleo a los jóvenes, en donde el país dejó de ofrecer alternativas de vida, en donde la droga estaba en cualquier esquina, el alcohol fácilmente de consumir, cada vez hay más oferta en este sentido. Y sobre todo, pues bueno, que los jóvenes recibían en sus clases o a donde fueran, oigan, no se metan esto, no hagan esto, miren esto, y les daban clases sobre eso, y salían de la esquina, tenían o tienen todavía la posibilidad de acceder a la droga. Es un tema sumamente importante, que no pierde de vista el entorno. Mario Bandujano ha hecho un gran trabajo, un gran trabajo, porque es, créame, déjeme ser reiterativo, sentir en carne y hueso, ver a la gente, palparla, que es lo que pasa. Yo ya platicaba con Raquel, una mujer extraordinaria, extraordinaria, ya lo verá usted en el documental, que me contaba cómo empezó todo esto, y cómo fue saliendo, y las dificultades, y ahora ha hecho una causa ella, una causa que creo que todos tenemos que seguir y ver. Y como ella, muchos otros casos, recordar a los panchitos, ¿qué hacían los panchitos? Recuerda usted de los panchitos en el DF cuando estaban drogados. ¿Qué es lo que cree que pasa en Cancún? ¿Qué cree que es lo que pasa en la frontera? Hay un testimonio en Ensenada, créame, verdaderamente fuerte. Es el consumo, es verlo desde dentro, sin perder de vista. Entre 70 y 90 mil muertos, 25 mil desaparecidos, el gran número, un número enorme, enorme, no se tiene incluso un censo de desplazados, y eso bajo una guerra. Hoy se habla de prevención, vamos a ver, porque realmente una manera de entrarle a este asunto es la prevención. Para ello, entonces, TV UNAM transmite hoy dosis personal, 10 de la noche, insisto, teleabierta, en la Ciudad de México, y a través de sus sistemas de cable, en donde casi a todo el país, y más allá del país, llega TV UNAM. Y también le cuento que el próximo día, miércoles y jueves, haremos dos mesas redondas en vivo, y ojalá participe, yo estaré alentándolo vía Twitter para si usted quiere participar. El miércoles, una mesa redonda sobre el tema de las adicciones, qué anda pasando en el país, cuál es el mapeo que en este momento hay, y el jueves, el inevitable e ineludible tema, que es discutir la legalización de las drogas. Y en ese sentido, estarán personajes de primer nivel, recordándole que en la UNAM, hace un buen rato y en otras instituciones de educación superior, viene discutiéndose el tema. ¿Qué van a hacer los legisladores? Sea buena o mala la propuesta que hacen, ¿qué va a pasar con ellos? Algunos piensan que de ahí no va a salir nada de la legalización, sino que tiene que salir directamente de la sociedad civil, como sea, este es un tema que ya no puede darse vuelta, es un tema ineludible e inevitable, y de eso discutiremos el día jueves. Y el día miércoles y el jueves, inmediatamente después de las mesas redondas, pasaremos la primera mitad de dosis personal, y el jueves la segunda parte de dosis personal, recordándole que esta noche, a las 10 de la noche, usted lo puede ver a través de TVNAM. Ojalá, en verdad, se lo digo, ojalá nos acompañe, ojalá esté con nosotros, es un tema de todos, no hay quien no tenga a alguien cerca, o que padezca directamente una adicción, ya sea de alcohol, ya sea de drogas. Le mando un saludo, no se lo pierda, esta noche, qué insistente, ¿verdad? Esta noche, 10 de la noche, en la hora del centro, TVNAM, dosis personal de Mario Mandujano. Hacela bien.